Que sigan tus éxitos, el aplauso para el maestro Javier Lezama, y por otro lado, mi madrina de lujo, Pato Salto, la maestra Rosario Bollos. Perfecto, así es. Le dio una mano arriba. Mártelo, mártelo en medio, en medio, en esta cámara. Mártelo, ya lo... Mártelo, ya lo... Ahí está. Le dio lo que así, Rafa, de arriba para abajo. Ahí va otra hora. Con sus madrinas. ¡Bravo! A ver, no puede. Con las madrinas. Sí. Aquí están tanto miedo. Viene, 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 viene. En medio, por favor. Madrinas, en medio. Sí. Por algún lado, para Chayguer. Fuerita, un poquito más away, de allá. Perdón, 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 pero ya lo así. O sea, está medicine. Oh... No, no, no. No... No... No, no, no. Vamos a quitar la cita con la vista. ¿La voy a quitar? No, la voy a quitar. Ahora sí, maestro, sin desmarco. Perfecto. Maestro, en medio. En medio, maestro. La bolsa. Me tengo la bolsa. Sí. Gracias. 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 ¿Vale? Sí. ¡Vale! ¡Vale!